¡Hola a todos! Así que esta es la oportunidad que nos dimos para poder sacar algo de esta agrupación, ¿sale? Vale, como ya lo vieron, el niño majadero, ellos la tienen en fa, así que vamos a darle, yo la toco y después se las explico poquito a poquito, ¿sale? Vale, por aquí van a estar apareciendo las redes sociales, así que ya sabes, suscríbete al canal, dale like, déjame algo aquí en los comentarios, ve a Facebook y pide tu enlace para WhatsApp, ¿sale? Dice así. ¡Hola a todos! Esta es la primera parte de ahí, como que me contrapié por los remates, no consideré que eran más largos, pero así viene el rollo. Empezamos con un pianeo relativamente sencillo, ¿sale? Utilizando la inversión de fa mayor. La posición va a ser esta, ¿sale? Esta. Do, fa y la, ¿ok? Ya sea que lo quieran tocar con una mano o con ambas manos, ¿sale? Entonces, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos esto en el pianeo. ¿Sale? ¿Sale? Sencillo. ¿Ok? Esto va a ser en fa. ¿Sale? Y después nos vamos. A un sol sustenido mayor. ¿Sale? ¿Sale? Entonces es fa. Sol sustenido mayor. Sol. Mi, fa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo otra vez. ¿No? Hacemos esto. Nos vamos a sol sustenido. Haciendo estas teclas, que serían sol sustenido, do, re sustenido, o mi bemol y fa sustenido. Sol. O componiendo esto. Así. Sol, si, re, fa. ¿Ok? ¿Ok? Después hacemos mi. ¿Sale? Y regresamos. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, de ahí, pues, nuestra melodía va a ser sencilla, de esta forma. ¿Ok? ¿Cómo la tocamos? Do. Fa. Mi bemol. ¿Sale? Si te das cuenta, solamente se basa en estas tres notas. Do. Mi re sostenido. Y fa. ¿Ok? En dos ocasiones. De ahí, si le quieres meter cuerda, bueno. ¿Sale? Sería sobre fa, sol y la. ¿Ok? Y de ahí nos vamos a ir a fa, a sol sostenido, pero el saxofón en esa parte hace cuerda. ¿Ok? O sea, hace esto. A ver. ¿Ok? Estamos en sol sostenido. Y él toca sol sostenido. Do. Si bemol. Fa sostenido. Si bemol. Do. Y regresamos, ¿ok? Otra vez. No. Ok. Última. Después hacemos do, si, sol sostenido, la. ¿Ok? Vamos a volverlo a hacer para que ya quede claro y no se enreden. ¿Sale? Bien, nego. Y viene el saxofón. Unísono y ahora con cuerdas. Y viene. ¿Ale? Y otra vez. ¿Ale? Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? La escala descendente de si bemol. Fa, mi bemol, re, do, si bemol. ¿Ok? Y el primer adorno o el primer obligado que llevan ahí los metales es sobre fa. ¿Sale? Vamos a arpegiar el acorde nada más. Fa, la, do y fa. Que niño más majadero. Que niño más majadero. Muchacho. Nos quedamos en fa. Muchacho. No juegues con video. Que te vas a cortar. ¿Sale? Esa partijita de ahí obviamente se va a repetir. Y de aquí viene esa parte. ¿Ok? Vamos a tocarla a ver si me sale y se las explico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer como la escala de fa. Más o menos. Vean. Fa, sol, la, si bemol, do, re, mi bemol y fa. ¿Ok? Y después. Hacemos do, mi bemol, fa, sol, mi bemol, fa. ¿Sale? Otra vez. ¿Ok? Otra vez. Pa, 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 pa. Y resolvemos así. Bemol. Entonces, la primera parte. Uy, otra vez. A ver. Es esto. ¿Ok? Y luego. ¿Ok? Y ahí va otra vez la parte de la letra. Y de ahí nos vamos a hacer esto. ¿Ok? 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 Sale que viene, después de esto viene un solo. Pero bueno. Esta parte es así. Hacemos así. Pam. Tocamos fa con la para hacer cuerda. Pam. Y después arpegiamos fa. Sale. Hacemos. ¿Ok? Otra vez. Fa, sol, do, fa, sol, mi, do, mol, fa. Fa, la, do, fa, sol, mi, do, mol, fa. ¿Ok? Y de ahí pues viene la parte del solo. Ya saben lo que piensan los solos. Crean sus propios solos. Pónganle sus propios apellidos. Pero aquí vamos a hacer uno en piano. ¿Tale? Más o menos. Ahí para que vayan viendo algo. Se puedan dar alguna idea. Entonces, vamos con esta parte. Dice así. Dice así. ¡Suscríbete al canal! ¿Ok? Algo más o menos así. ¿Ok? Para que se den alguna idea. Algo ahí medio medio. Y de ahí entonces viene otra vez la parte de arriba. La que ya les pasé. A excepción que ahora al irnos a solo sostenido. No vamos a hacer la cuerda que hicimos al principio. Ahora vamos a hacer la tónica. ¿Vale? La tónica vamos a tocarla así. A ver. Sol sostenido, ¿no? Ajá. ¿Vale? Entonces aquí hacemos sol sostenido, fa sostenido y mi bemol. Sol sostenido, sol, mi, fa. ¿Ok? Y se va a repetir. Y para el final pues nada más es... Arriba. ¿Sale? ¿Vale? Entonces esta es la canción, el niño majadero con los socios del ritmo. Espero que te haya gustado. Si fue así, regálame un like. Suscríbete al canal. Ve a la página de Facebook. Pide tu enlace en Facebook para que te unas a WhatsApp. Y pues nada. Yo soy Adán Ortiz. Y recuerda que la práctica hace al maestro. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.